Encontré la vacuna by Rosana Magalú. En este libro, aprenderá a resolver problemas y desafíos cotidianos de una manera práctica y efectiva, de la mano de Dios. Al comprar este libro por un poco más de 3 dólares, no sólo beneficiará su vida espiritual y emocional diaria, sino que también apoyará nuestro ministerio y, por lo tanto, será un cibermisionero que ayudará a personas de todo el mundo. Con la compra de este libro, de Tapadura o Blanda, recibirá una copia gratuita en inglés, disponible en todo el mundo e-book y audiolibro. Entrega del libro. Encontré la vacuna. Tapadura o Blanda. Envío sólo en los Estados Unidos. Ahora de Kindle, Amazon, Barnes & Noble y iTunes.